Ya se quedo sin nada Mi pobre alma, me fuiste tú Ya se quebró la rama Donde floreaba mi juventud Todo es paisaje triste Sin una estrella, sin ilusión Desde que tú te fuiste Nada consuela mi corazón ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul Se vistió el cielo azul De negro hundido Ese tiempo feliz Ese tiempo feliz Ya no es conmigo Soy un pájaro gris Por el camino Tiempos que ya se fueron Y son recuerdos de un gran amor Tienes sabor de besos Que guardo presos en mi dolor Miro Miro Sobre mis sienes Caer las nieves Que el tiempo da Mi juventud Se ha ido Yo estoy perdido En la oscuridad Música ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud Lo que fue mi salud Lo que fue mi salud Se ha muerto frío Música ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? ¿Dónde estás juventud? Yo estoy perdido Ven al pie de mi cruz Muere conmigo Música 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 Gracias.